¡Suscríbete al canal! 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 El Vigilante, el Padre Cibraza, para el Solido Imperio, el famoso Jelani, el famoso Muniz, para el Solido Imperio. Llega Viralito, el Teclado de Jesús, San Pedro, Chosmunda, conmigo Vigilante, conmigo Vigilante, los sonidos, San Pedro. Llega Viralito, el Teclado de Jesús, San Pedro, Chosmunda, conmigo Vigilante, el Papa Peña, el Masoorcio, San Pedro, Chosmunda, conmigo Vigilante, conmigo Vigilante, conmigo Vigilante, conmigo Vigilante, conmigo Vigilante, y, conmigo Vigilante. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Para Slav y los cienos de Raquel Chepo, Slav y Oluca, para el Cardoso, el Slav y el Azul y el Cardoso, el más grande del mundo, el Presidente de la Ángeles Reca, para subir y te racucion Sacramento, el control de una escena formosa al servicio de de Raquel Chepo, ¿Dónde quedan tus promesas de amor para el sabor dulce? ¿Es ecuatoriano? ¡El más famoso! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Santa Vida la Cunzul! ¡Pachanana y su pequeño cariño! ¡Tenimos el puentecito! ¡Sabor Llambo! ¡Los unidos que van a contar! ¡Calimán y Catorce! ¡Sabor Gerda! ¡Sabor Existirá! ¡Azaína más! ¡La Cuvia va a ayudar!